Ayer, un juez federal otorgó un amparo a Diego Cruz Alonso, implicado en el abuso sexual y la violación de Dafne, aquella menor de edad en Veracruz. Este amparo deja sin efecto el auto de formal prisión dictado contra Cruz Alonso el pasado 23 de enero y ordena su libertad al no encontrarse, dice el juez, acreditados los elementos de pederastía. Los argumentos del juez son hoy noticia y objeto de múltiples críticas por considerar que lo que Cruz Alonso le hizo a Dafne no acredita una agresión sexual. Sobre todo porque el juez acepta los hechos que cuenta Dafne en su declaración y dice que a pesar de esos hechos, no se acredita el delito. Estefanía Vela es maestra en Derecho, investigadora del CIDE, especialista en asuntos de género, ley y delitos sexuales. Esta es mi conversación en donde tratamos de desmenuzar lo que trató de decir el juez. Estefanía, ¿ya revisaste la sentencia? Sí. ¿Ya revisaste la ley? Sí. ¿Primeras consideraciones? Me parece un atropello. Y espero que esta sentencia sea apelada o por la víctima, que sería lo ideal en este caso, o por la fiscalía de Veracruz. Porque a mí me parece que, si bien la sentencia pretende estar fundada en Derecho, a mí me parece que tergiversa la ley para sacar o para decretar, digamos, la libertad de este tipo. Hay una parte que yo no entiendo, pero tú eres la que llevas mucho tiempo de tu vida estudiando la ley, el sexo, el género y todas esas cosas. ¿Por qué él hace la lógica...? A ver, explíqueme un poco esta parte de la lascividad y el sexo. Es decir, ¿qué necesita? Hay una parte en donde dice, pues sí hubo tocamientos, pero no hay palabras, ¿no? O no parece que él tenga intención de tener satisfacción sexual. Por Dios, ¿qué tenía que decir? Mírenme, tengo una erección y estoy feliz. A ver. Ahora, la primera pregunta, nomás, digamos, para aclarar. Este tipo está acusado de tocarla en un contexto muy particular. Él y otros tres tipos la secuestran, básicamente, de un antro, se la llevan al carro. Está la pobre chica entre los cuatro. Y se describe esta escena, digamos, en donde le empiezan a tocar, le empiezan a manosear. De ahí ya sabemos que culmina con una violación en sentido jurídico por uno de ellos en un baño. En este contexto, uno de ellos, que es de quien estamos discutiendo la sentencia, se le acusa del delito de pederastia por estos tocamientos de una menor de edad. El juez estima que para que se cumpla este requisito no es solo necesario, digamos, comprobar que la tocó, sino que este tocamiento fue un abuso sexual. ¿Qué se requiere, según este juez, para que haya abuso sexual? Ahora resulta que se requiere no solo que la toques sin el consentimiento, sino que tú lo hagas por tu propio placer sexual. Y esto me parece, digamos, no se deriva... Cosa que, por cierto, él dice, como no hay palabras, no sabemos si era así. ¿Cómo se comprueba eso? Cosa dice él que nos haga saber por qué lo hizo. O sea, casi casi se tropezó y sin querer te tocó. Y no podemos hablar de la intencionalidad que subyacía el acto. Para mí esto se interpreta de manera muy fácil. O sea, si tú estás tocando a una chica mientras otro le está penetrando sin su voluntad, en un contexto así grupal... En donde ella ya dijo varias veces, déjame en paz, no me gusta, etc. Le quitaron el celular, o sea, tal cual, no es un tropiezo, no es, como dijeron, digamos, un manoseo incidental, ¿no? Porque eso es lo que se deriva de esto. Entonces, para mí existían suficientes elementos de los hechos y del contexto. O sea, porque el acto de este tipo tiene que ser leído en el contexto. No es que le imputes lo que otros hacen, pero él hace algo en ese contexto donde otros también le están tocando. Por lo que viste hoy, ¿es un problema de juez, de criterio de juez o es un problema de legislación? ¿O a ti la legislación te parece bastante apropiada esta que hoy revisaste y que él cita, pero que él interpreta de otra manera? Yo creo que la legislación daba para mantener el auto de formal prisión. Y yo creo que en este caso este juez, supuestamente con un criterio de la Suprema Corte del 2006, pretendió derivar que ahora lo importante del abuso sexual es si la persona que te abusó se cachondeó o no. Porque eso es lo que está proponiendo. Es abuso sexual si la persona que te toca sin tu consentimiento se está cachondeando o no. Cuando dices cachondeando, quiere decir si lo está disfrutando, si le gustó. Si le gustó, exacto. Si persigue su propio placer sexual. Porque aquí, y esto es muy importante, a ver, hay personas que pueden abusar porque obtienen placer de ellos, sí, pero también hay personas que abusan sexualmente, si no, pensemos en tortura sexual. Yo te torturo porque sé que en esta sociedad eso puede ser humillante, doloroso, etc. Y yo quiero información. Es irrelevante si yo obtengo placer de ello o no. Es sexual porque te estaba tocando la teta, ¿por qué no? Porque además existimos en el contexto, en un coche, con tres chavos, donde ella ya dijo no, donde le quitaron el celular y donde hay otras gentes que la están penetrando con los dedos. Exacto. Entonces aquí, o sea, si fuera un tipo que se tropezó en la calle y una mujer lo denuncia, eh, ok, discutámoslo. Pero no, ese es el caso. Ese no es el caso. No. Te queda clarísimo después de verlo. Cuando lees toda la sentencia con los... Abigarradas como son todas las sentencias escritas con un lenguaje que solo ustedes los sábados entiendan. Ni nosotros. Ni nosotros bien, dices. Lees un esfuerzo enorme por sacarlo de la cárcel de parte del juez. Es decir, ¿ves algo de mala fe en el juez? A ver, habría que arreglar otro argumento que también me parece muy preocupante y la razón. Él dice, para pederastia tiene que haber abuso sexual y la víctima tiene que estar en estado de indefensión. Ah, la indefensión. Son los dos. Y a lo largo de la sentencia insisten que ninguno de los dos se acredita. El estado de indefensión dice, ella no estaba indefensa porque en el carro, si bien la estaban toqueteando estos dos tipos, o no, este tipo en particular, es que eran todos. Sí, eran todos. Uno que iba en la parte de adelante del carro le dice, pásate para adelante para que ya no te estén molestando. Y ella aparentemente se pasó adelante y para el juez. Esto demuestra que una chavita de 17 años en un carro secuestrada con cuatro tipos privilegiados porque ellas son de su contexto social y sabe qué tipo son, no estaba en un estado de indefensión. ¿Pero no es cierto que en ese coche la llevaron a una casa de donde fue bajada, metida a un baño y de donde fue violada? Sí. Pero, ¿cómo estaba indefensa si se pudo mover de sillón? Ahora, ¿por qué te digo este argumento? Cuando uno estudia, digamos, el tema de género y específicamente delitos sexuales, es común encontrar argumentos de este tipo, ¿no? Ejemplo, ¿cómo iba a saber el tipo que la mujer no quería si solamente le dijo que no una vez? Entonces, aquí es un poco similar, ¿no? O sea, ¿cómo que estaba indefensa si se pudo pasar de un sillón al otro? Cuando está rodeada de cuatro tipos privilegiados que la acaban de secuestrar y donde todos la están violentando. ¿Qué iba a hacer en un carro que se está moviendo? O sea, ¿qué iba a hacer? En la interpretación de que te pasaste para adelante, ¿eh? Sí, entonces estaría irritada. No estabas indefensa, pudiste haber hecho algo. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué esperamos que hagan las víctimas de violación? O sea, otra vez esta idea de cómo es que esta chica no iba a estar indefensa. Y esto es constante en temas de género. Eso me interesa mucho. Debiste de haber gritado lo suficiente. Debiste de haberle que dicho que no lo suficiente. ¿Cómo ibas a ver por un simple no qué es lo que no querías? Que es el siguiente paso de por qué ibas vestida como ibas vestida, ¿no? O, bueno, estabas alcoholizada e inconsciente. ¿Cómo ibas a ver que no querías? Porque estoy alcoholizada e inconsciente. No puedo consentir, ¿no? Entonces, antes, digamos, de esta especulación de buena o mala fe, también se junta, digamos, con el machismo institucionalizado. En donde un discurso así no es tan sorpresivo. Hay que explorar como quiera otros factores. Porque ya sabemos que también esto ocurre en Veracruz. Un Estado con todos sus problemas de corrupción. Y hay que explorar todas las vías habidas y por haber, ¿no? El componente, digamos, de este machismo, de esta exigencia constante a víctimas de violencia sexual, tampoco es tan raro, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que se juntan o se podrían juntar varias cosas. Hay que investigarlo. Estefanía, como siempre, mil gracias. Bueno, ahora esperemos. En términos legales, esta es... Esto es muy importante. Esto no es el final. La fiscalía puede apelar esta decisión. La misma víctima puede apelar esta decisión. Entonces, yo creo que quienes creamos que debe haber una verdadera justicia para Dafne, hacia ahí deberíamos estar ahorita enfocados, ¿no? Exigir que esto se apele y que se revise. Gracias.